¿Qué tal gente? Hoy vamos a hablar de Contra Bando Si había una portada del NES que me perturbaba bastante, esa era la de Contra Estaba super raro ver a dos tipos acá super fuertes con una metralleta Como con piel roja y un alien de fondo, era super raro Y la verdad los tipos me recordaban un poco a fútbol con Juan Carlos y ese señor siempre me perturbó Este cartucho específicamente con esa portada estaba en la casa de mi abuela y de mi abuelo Este si era un cartucho como tal, no estaba en el otro de los mil y un juegos incluidos Sino que este si era Contra como tal, de hecho por ahí debe estar, todavía lo tenemos El objetivo de Contra es super sencillo, solamente tienes que llegar del inicio al fin Matar a los enemigos sin que ellos te maten y lidiar contra el jefe final La verdad es que nunca me sorprendió tanto el aspecto visual de Contra Era como un juego medianón del NES, o sea X Pero lo que si me gustaba demasiado era el segundo nivel donde era un modo de 3D improvisado Donde pues se me hacía muy ingenioso que el fondo estuviera como más chiquito, el de frente más grande Y el mono pareciera como que estuviera avanzando Se me hacía muy creativo, estaba chido, me gustaba ese nivel Por otra parte la música del juego, esa si que era bastante genial Era muy ambiental pero era demasiado hacia la acción, estaba muy enfocada a la acción Era música rápida, como ochentera de acción, es la mejor forma de escribirla Es como escuchar la música de una película ochentera de acción E insisto, en el segundo nivel había una música bastante divertida Que se parece mucho como a Hey Bulldog de los Beatles Era como de espías, como de espionaje y acción Estaba muy entretenida, me gustaba mucho ese nivel Yo lo que me gusta mucho destacar del NES es la forma ingeniosa en la que copiaban sonidos de la realidad Con solamente 8 bits de sonido Era muy creativo, muy ingenioso Y Contra es un ejemplo perfecto de ello Me encantaba el sonido de cuando te electrocutabas en el segundo nivel El sonido de las explosiones, como en el primero cuando están explotando El primer puente que cruzas, que son como explosiones Era súper divertido porque era como una orquesta Entre la música, las explosiones del puente Y el sincronizar tus saltos Era muy interesante, era como sincronizar tus saltos Era casi un juego de ritmo esa parte Porque lo sincronizabas con las explosiones Mientras tú saltabas como ese salto característico que tiene Contra Que salta como en círculo Es bastante interesante esa parte del nivel Pero sin duda alguna mis favoritos Y algo muy curioso que se me hace Es que mi youtuber favorito también coincide en eso Y nunca había escuchado que alguien coincidiera Es los sonidos de morir Y cuando le das a la parte sensible de un G De verdad, con números es súper gracioso Porque es un tipo súper fuerte Ya lo viste en la portada Con un arma gigante que combate y nada lo mata Pero cuando le dan un balazo Se tira para atrás y hace un sonido como de Está genial, es súper divertido verlo Es muy gracioso porque yo siempre me imaginaba Que era como, más que un sonido de dolor Era un sonido como de tristeza Era como de Pero tirándose para atrás Entonces es como de Y la parte sensible de un jefe Es una estrategia básica El que la persona que está jugando Sepa que le está pegando a un jefe De forma correcta Si no, puedes pasar mil años disparándole Y no vas a saber si sí o no le estás haciendo daño Entonces siempre Tienen alguna animación Resaltan más el color Como en Cuphead Que se resalta como el blanco Como que le estés haciendo daño En otros es como Lo usan como con sonidos o X Pero en contra Tienen un sonido tan característico Que te hace saber de verdad Te hace sentir como El dios de la puntería Cuando le das a la parte sensible Es como decirte Neta ya le estás dando Síguele y lo vas a matar Es como Tú muy bien El juego te anima a que le sigas dando Te refuerza el que le estés disparando ahí Y se siente muy satisfactorio Logran totalmente el cometido Yo la verdad era malísimo para este juego No solía jugarlo Sino Solía ver a mi mamá Que lo jugaba Y ella Pasaba el primero El segundo Y el tercero Que era El de las cataratas Creo que Si llegaba a pasar esos Pero no me acuerdo El cuarto nivel Según yo Se llegaba hasta el cuarto nivel Ya de ahí solía perder E iniciar Desde el inicio Pero Era muy divertido De hecho también Lo llegué a jugar ya Más grande Pero no La verdad era muy malo Nunca llegué a pasar más allá De las cataratas Yo tampoco Algo importante en la jugabilidad Son pues Como siempre Las mejoras de arma Aquí Tenemos La S Que era como la mejor arma Que era como Un disparo abierto Que dañaba mucha parte De la pantalla Uno que aceleraba tus disparos Y así Eran bastante interesantes Las armas Pero sin duda La mejor era la S Porque hacía que mataras Tanto a torretas ocultas Como a Kamikazes Que venían hacia ti E incluso Te ayudaba a darle A los otros Mejoras de arma Más sencillos Y así mínimo Te dejaban de distraer Porque el chiste de contra Es que Tienes que tener tus reflejos Al 100% Todo el rato Porque aquí Realmente Lo que pasa es que Todo lo que te toca Te va a matar No tienes vida O no tienes Oportunidades Por así decirlo Realmente Si te tocan Estás muerto Entonces Ya sea una mini balita O de esos enemigos Que van corriendo Hacia ti Como kamikazes Una torreta oculta Cualquier cosa Te mata Entonces No hay forma De bajarle el nivel De dificultad O lo que sea Tienes que Mejorar tu habilidad Con el control Si o si Si lo quieres pasar De hecho El juego en general Se parece demasiado A los niveles Run and gun De Cuphead Más bien al revés Pues Cuphead Estoy seguro Que se inspira Totalmente en contra Porque hasta la forma De brincar de Cuphead Es igualita A la del personaje De contra Les digo Pero es de verdad El juego de acción Por excelencia O sea Está todo lleno De enemigos Todo el tiempo Tienes que estar esquivando A veces nadas A veces vas para arriba Como en el segundo nivel Que vas como Hacia el fondo Está divertidísimo Es un juego Lleno de acción Muy rápido Y que tienes que tener Todos tus reflejos Todo el tiempo Funcionando Y ya hablando de esto El otro contra Que he jugado también Es el del Super Nintendo El de Alien Wars Y creo que Ahí El nivel frenético Aumenta Es superior Al primer contra Porque Pues el primer contra Fue como el experimento Para ver que se lograba Pero este es como La evolución natural De verdad Los jefes finales Del primer contra Eran interesantes Estaban curiosos Pero parecían como máquinas Todo el tiempo Y en el Alien Wars Son unos jefes Geniales Desde el primero Hasta No he llegado Más allá del tercero Pero Son geniales O sea Me encantan Los tres jefes Que he visto Me gustan Aquí también Se agrega Por ejemplo Los perritos Que aparecen Son muy retadores Siempre son Un reto esquivarlos O matarlos Antes de que te toquen Y pues en Alien Wars Si puedes bajar la dificultad Cosa que yo no recomiendo La verdad Es interesante también Que se le agrega La mecánica De explotar La pantalla Con granadas Tienes como Unas granadas Que vas juntando Y si las activas Con el gatillo Me parece Explota Toda la pantalla Todo lo que hay Se muere Entonces Es una mecánica Que te ayuda mucho A pasar Pero con eso Pues también Saber que se van a agregar Muchos enemigos Más difíciles Lo que también me gusta Del contra Del Super Nintendo Es que hace uso Del modo 7 En el Me parece que es El segundo nivel Que se ve desde arriba Y tú estás como En un laberinto Entonces te volteas Está muy interesante La verdad Creo que lo lograron bien Y es un nivel Bastante divertido De jugar Diría yo Tiene un cambio De perspectiva Y el jefe Que enfrentas También está Bastante divertido Hace una mecánica Completamente diferente De esquivar los ataques Y de atacar al jefe Entonces Los cambios de jugabilidad En un juego Siempre son bienvenidos A mí me encanta Cuando lo cambian Y que no todo el juego Se sienta igual Y Alien Wars Lo consigue En general Contra me gusta mucho Porque pues lo jugaba No lo jugaba yo Veía a mi mamá Que lo jugaba de niño Yo a veces lo jugaba Pero no tanto Y ya después Lo conocería En el Super Nintendo Más de adolescente Y me encantaba O sea Son juegos súper entretenidos Que siempre te van a dar Un rato de diversión Y que son un reto Siempre son un reto Volver a ellos Y volver a intentar Pasar los niveles Sin morir O muriendo lo menos posible Pero en fin Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por haber venido Darse el tiempo De checarlo Y de compartirlo Con personas Que creen que les puede Interesar el tema Muchas gracias por eso Gente Jueguen en contra Si tienen la oportunidad De verdad Pruébenlo Por algo es un clásico No se lo pierdan De verdad Nos vemos la próxima semana Yo soy Chander Y recuerden Percatar su diversión Percatar su diversión